El indio firma esto El indio firma esto Bueno, gracias por estar por acá A pesar de todo vamos a hacer el encuentro Evidentemente cada vez va a ser más complicado Está claro que a alguien por ahí le molesta Que la gente se reúna en forma cívica Que converse, que discute Sobre la realidad que vive el país Sobre los temas que son de interés Y bueno, ya ha empezado Hace unos días cuando Ailer había empezado con un taller de teatro Ya habían hecho un primer operativo El encuentro anterior Que fue un documental Sobre el activista chino artista Y el activista chino Ai Weiwei Hubo un segundo operativo Y hoy de nuevo Incluso yo salí A tratar de entrar a las personas Tuvimos hasta forcejeo físico Con ellos estaba El tristemente y archiconocido Camilo O el cual tuve unas palabras también Pero bueno Ayer parece que decidieron No arrestarme Tuvimos un forcejeo físico fuerte Con algunos de ellos Pero se llevaron a alguna gente Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 ¡Ayler no vayas tú para allá! ¡Ayler tú no para allá, que Estado de esta tiene que salir! ¡Echa tú para acá! ¡Echa para acá! ¡Ayler, Ayler! ¿Qué te voy a decir? Que pese al operativo Logramos llegar Todos los que estamos aquí Hasta un parqueador extraño Que nos salió al paso Que yo le dije a Fernando Si ese es un parqueador Yo soy Marilyn Monroe Estaba el operativo Fue el operativo Más los mensajes falsos Que estaban llegando al teléfono Pero bueno Nosotros somos insistentes Y aún así Vine por toda primera A pesar del operativo Que estamos ahí Ya tú sabes Haciéndome la entretenida La que no Eso No miraba para ningún lado Hasta que ya Llegando el aeropuerto Estaba la perseguidora Traté de correrme Para donde está el carro Y ya Logré entrar Gracias a Dios Aquí Tenían todos rodeados Todas las calles Las dos calles principales Las tenían rodeadas Para poder llegar aquí Tuvimos que jugar De verdad Cada vez para llegar hasta aquí Pero lo hicimos Pero bueno Aquí estamos Vamos a hacer el encuentro Vamos a seguir Por supuesto que vamos a seguir Y evidentemente Vamos a ganar esta No voy a decir esta batalla Porque eso es el lenguaje de Dios Vamos a ganar en este camino Que es el camino Hacia el civismo Hacia Las libertades ciudadanas Hacia los derechos Entonces nuevamente Gracias por estar por acá Uno, dos, dos y tres ¡Juda cambia si tú quieres! ¡Eso! Mira ¡Aplausos! 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 Espérense, espérense ¿No está la foto? No, no ha hablado Para la foto ¿Ya o Alfred? No, 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 no No, no, no Echate la grata Para que juegue a otro mundo No, 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 no ¡Aplausos!